Muy buenas tardes, bienvenidos a la oración del Angelus Domini y el oficio de lecturas hoy miércoles de la primera semana del Salterio. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oh Dios, que quienes por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión, muerte, resurrección y ascensión, podamos disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Himno. Con entrega, Señor, a ti venimos. Escuchar tu palabra deseamos. Que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los cielos. Se convierta en nosotros la palabra, en la luz que a los hombres ilumina, en la fuente que salta hasta la vida, en el pan que repara nuestras fuerzas. En el himno de amor y de alabanza, que se canta en el cielo eternamente, y en la carne de Cristo se hizo canto, de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro hermano, y al Espíritu Santo, que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos. Amén. Quienes tienen la Sagrada Escritura se pueden unir a la proclamación de estos salmos. Salmo 17. Acción de gracias después de la victoria. En aquella hora ocurrió un violento terremoto. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales. Torrentes destructores me aterraban. Me envolvían las redes del abismo. Me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor. Grité a mi Dios. Desde su templo, él escuchó mi voz, y mi grito llegó a sus oídos. Entonces tembló y retembló la tierra. Vacilaron los cimientos de los montes, sacudidos por su cólera. De su rostro se alzaba una homareda. De su boca un fuego voraz, y lanzaba carbones ardiendo. Inclinó el cielo y bajó, con nubarrones debajo de sus pies. Volaba sobre un querubín, cerniéndose sobre las alas del viento, envuelto en un manto de oscuridad. Como un toldo lo rodeaban, oscuro aguacero y nubes espesas. Al fulgor de su presencia, las nubes se deshicieron en granizo y centellas. Y el Señor tronaba desde el cielo. El Altísimo hacía oír su voz. Disparando con saetas, los dispersaba, y sus continuos relámpagos los enloquecían. El fondo del mar apareció, y se vieron los cimientos del orbe. Cuando tú, Señor, lanzaste el fragor de tu voz al soplo de tu ira. Desde el cielo alargó la mano y me sostuvo. Me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Me acosaban el día funesto, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso. Me libró porque me amaba. El Señor retribuyó mi justicia, retribuyó la pureza de mis manos, porque seguí los caminos del Señor y no me rebelé contra mi Dios, porque tuve presentes sus mandamientos, porque tuve presentes sus mandamientos, y no me aparté de sus preceptos. Le fui enteramente fiel, guardándome de toda culpa. El Señor retribuyó mi justicia, la pureza de mis manos en su presencia. Con el fiel, tú eres fiel. Con el íntegro, tú eres íntegro. Con el sincero, tú eres sincero. Con el astuto, tú eres sagaz. Tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos soberbios. Señor, tú eres mi lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Fiado en ti, me meto en la refriega. Fiado en mi Dios, asalto la muralla. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres mi lámpara. Tú alumbras mis tinieblas. Todos quedaban maravillados de las palabras que salían de la boca de Dios. Del primer libro de los reyes. División del reino en tiempo de Roboam, hijo de Salomón. En aquellos días, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había acudido allí para proclamarlo rey. Cuando se enteró Yeroboam, hijo de Nabat, estaba todavía en Egipto, a donde había ido huyendo del rey Salomón. Volvió de Egipto, porque habían mandado a llamarlo. Yeroboam y toda la asamblea israelita hablaron a Roboam. Tu padre nos impuso un yugo pesado. Aligera tú ahora la dura servidumbre a que nos sujetó tu padre y el pesado yugo que nos echó encima y te serviremos. Él les dijo, marchaos y al cabo de tres días volved. Ellos se fueron y el rey Roboam consultó a los ancianos que habían estado al servicio de su padre Salomón mientras vivía. ¿Que me aconsejáis que responda a esa gente? Le dijeron, si condesciendes hoy con este pueblo poniéndote a su servicio y le respondes con buenas palabras, serán siervos tuyos de por vida. Pero él desechó el consejo de los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían educado con él y estaban a su servicio. Les preguntó, esta gente pide que les aligere el yugo que les echó encima mi padre. ¿Que me aconsejáis que le responda? Los jóvenes que se habían educado con él le respondieron. O sea que esa gente te ha hecho, te ha dicho, tu padre nos impuso un yugo pesado, aligera tú ahora nuestro yugo. Pues diles tú esto, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre os cargó un yugo pesado, yo os aumentaré la carga. Si mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con latigazos. Al tercer día, la fecha señalada por el rey, Yeroboam y todo el pueblo fueron a ver a Yeroboam. Este le respondió ásperamente. Desechó el consejo de los ancianos y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes. Si mi padre os impuso un yugo pesado, yo os aumentaré la carga. Si mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con latigazos. De manera que el rey no hizo caso al pueblo, porque era una ocasión buscada por el señor para que se cumpliese la palabra de Agías, el de Siló. Comunicó a Yeroboam, hijo de Nabat. Viendo los israelitas que el rey no les hacía caso, le respondieron. ¿Qué nos repartiremos nosotros con David? David, no heredamos juntos con el hijo de Gesé a tus tiendas, Israel. Ahora, David, a cuidar de tu casa. Los de Israel se marcharon a casa, aunque los israelitas que vivían en la población de Judá siguieron sometidos a Roboam. El rey Roboam envió entonces a Doram, encargado de las brigadas de trabajadores. Pero los israelitas la emprendieron a pedradas con él hasta matarlo, mientras el rey montaba prisa en su carroza para huir a Jerusalén. Así fue como se independizó Israel de la casa de David hasta hoy. Yeroboam desvió a Israel del culto al señor y los israelitas imitaron a la letra el pecado de Yeroboam, hasta que el señor los arrojó de su presencia, como había dicho por sus siervos los profetas. No volverán a ser dos naciones ni a estar divididos en dos reinos, habitarán en su tierra para siempre, como había dicho por sus siervos los profetas. De los libros de las morales de San Gregorio Magno Papa sobre el libro de Job, la verdadera enseñanza evita la arrogancia. Escucha mis palabras. Job, presta oído a mi discurso. Esta es la característica propia de la manera de enseñar de los arrogantes, que no saben inculcar sus enseñanzas con humildad ni comunicar rectamente las cosas rectas que saben. En su manera de hablar se pone de manifiesto que ellos, al enseñar, se consideran como situados en el lugar más elevado, y miran a los que reciben su enseñanza como si estuvieran muy por debajo de ellos, y se dignan hablarles no en plan de consejo, sino como quien pretende imponerles su dominio. A estos tales les dice, con razón el señor, por boca del profeta. Vosotros los habéis dominado con crueldad y violencia. Con crueldad y con violencia dominan, en efecto, aquellos que en vez de corregir a sus súbditos, razonando reposadamente con ellos, se apresuran a doblegarlos rudamente con su autoridad. Por el contrario, la verdadera enseñanza evita, con su flexión, este vicio de la arrogancia, con tanto más interés cuanto que su intención consiste precisamente en herir con los dardos de sus palabras aquel que es el maestro de la arrogancia. Procura, en efecto, no ir a obtener, con una manera arrogante de comportarse, el resultado contrario, es decir, predicar aquel a quien quiera atacar, con santas enseñanzas en el corazón de sus oyentes. Y así, se esfuerza por enseñar de palabras y de obra la humildad, madre y maestra de todas las virtudes, de manera que la explica a los discípulos de la verdad con las acciones, más que con las palabras. De ahí que Pablo, hablando a los tesalonicenses, como olvidándose de la autoridad que tenía por su condición de apóstol, les dice, nos mostramos amables con vosotros. Y en el mismo sentido el apóstol Pedro, cuando dice, estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere. Enseña que hay que guardar en ello el modo debido, añadiendo, pero con mansedumbre y respeto, y en buena conciencia. Y cuando Pablo dice a su discípulo, vete enseñando todo esto, reprendiendo con toda autoridad, no es su intención inculcarle un dominio basado en el poder, sino una autoridad basada en la conducta. En efecto, la manera de enseñar algo con autoridad es practicarlo antes de enseñarlo, ya que la enseñanza pierde toda garantía cuando la conciencia contradice las palabras. Por tanto, lo que le aconseja no es un modo de hablar arrogante y altanero, sino la confianza que infunde una buena conducta. Por esto hayamos escrito también acerca del Señor. Les enseñaba como quien tiene autoridad, y no a la manera de los doctores que tenían ellos. Él, en efecto, de un modo único y singular, hablaba con autoridad en el sentido verdadero de la palabra, ya que nunca cometió mal alguno por debilidad. Él tuvo por el poder de su divinidad aquello que nos comunicó a nosotros por la inocencia de su humanidad. Sed humildes unos con otros porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Aumenta los signos de tu misericordia sobre nosotros, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos de las cosas pasajeras, que por ellas alcancemos una mayor plenitud de las eternas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vivís reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.